Muy buenas compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo. Como veis en el título, vamos a instalar las luces LED al aviario que me acaban de llegar. Tengo aquí el paquete, así que ahora os lo voy a enseñar. Os voy a explicar por qué voy a necesitar esta temporada las luces LED, porque son las 4 de la tarde, unas 4 y 10, y fijaros, de noche, bueno anocheciendo prácticamente, ahí se ve la luz que tengo que echar en la cocina. Y bueno, he pedido 4 tiras de LED, para ponerle una en cada jaula, aquí ahora mismo tengo 3. La otra jaula, como sabéis, la tengo allí en la caseta de madera, la utilizaré para cuando empiecen los pichones, a empezar a detectarlos, pues por eso me he pedido la otra luz LED para la jaula de pichones. Ahora mismo utilizaremos las 4, ahí que tengo el enchufe, me viene bien. Así que nada, os voy a enseñar el pedido, voy a poner el trípode aquí. Vale, vamos a ver, yo creo que aquí se ve bien la cámara, vamos a ver. Lo voy a empezar a abrir. El paquete que me lo he pedido a España, todavía no he hecho ninguna compra aquí en Reino Unido, y la verdad es que yo creo que voy a seguir confiando en Aviantel, que me lo manda, y la verdad es que no quiero cambiar los productos. Aquí me viene la factura, la carta de agradecimiento. Esto si tenéis, pues le hacéis la fotillo y os da un 5% en las siguientes compras. Aquí, como yo me hago los calendarios, pues esto igual. El protocolo de mantenimiento, preparación de cría y periodo de cría. Preparación, eso, preparación y cría. Los gramos que se le usan para protección de punto negro, vitamina, ácido plus. Bien, os voy a enseñar los LED. Aquí están. Estas son las 4 tiras de LED. Ahí se ve bien. Un LED para los aviarios. Vamos a sacar las 4 tiras. Ahora los montaremos. Estos son los conectores. ¿Veis? Un, dos, tres y cuatro conectores para metérselos al adaptador que está aquí. Vamos a abrirlo. Aquí se conecta. Y este directamente a la luz. Voy a tener que pillar otro adaptador para la luz inglesa. Vamos a ver aquí. Y vamos a dejar aquí. Y aquí me vienen. Vamos a ver. Estos productos son cortesía de Avian Terni. Vamos a ver que lo veáis bien. Me han mandado aquí... Hepatis Plus. Este lo estaba usando yo. Vamos, de hecho, ahora os lo enseñaré. Lo tengo ahí en el armario. Este es el mismo que estoy usando yo. Así que me viene de lujo. Orégano líquido. Que sirve para prevenir infecciones. Este no lo he probado nunca. Me tendré que informar. Y quiero probarlo a ver. Porque orégano líquido. Nunca lo he probado. Nunca lo había escuchado hablar de él. Así que hay que probarlo. Contra el punto negro. Que la verdad... Yo he tenido poco punto negro. Pero ha habido... Sobre todo los timbrados. Me han salido con punto negro algunos. Y se me han muerto. Y los satiné. También me murieron. Así que... Probablemente a la pareja de satiné y a la de timbrados. Los vamos a utilizar para prevenir el punto negro. ¿Qué más tenemos por aquí? Acid Plus. Esto va en el agua. Yo tampoco lo había usado nunca. La verdad es que... Tengo ganas de probarlo. Así que... Ya lo veis. Si alguno lo ha usado el Acid Plus, que me diga. Semi-germinado. O semi-germinati. En italiano. Para especiales y ligueros. Vamos a abrirla a ver. Vamos a ver. Que se me caiga. Hay un montón de semillas. El germinado seco, ¿no? Si no... Entiendo mal. O no. Huele bastante bien. Creo que sí. Creo que es el germinado seco. No me hagáis mucho caso. Pero yo creo que sí. Vamos a ver. Lo voy a tapar y vamos a leer por detrás. Que yo no entiendo italiano, pero... Sí. Sí. Germinati. Un mix de semillas germinadas y deshidratadas. Pues vamos a probarlo con los jiligeros. Tengo bastantes ganas. Este jilguero está guapísimo. ¿Y qué más? Ah, pues... Uy, que se me cae la cámara. Aquí tengo... Una... A ver. A ver. Vamos a tomar dos pipetas de inseminación. Que la verdad espero que todos pisen y no tenés que usarlas. Pero... En todo caso, esto no sé si sabes cómo se usa. Se le introduce la cloaca a la hembra. Bueno, al macho primero. Se saca el esperma. Y luego se le introduce a la hembra. La aprieta. Y se lo introduce. Ya deberían de salirte los huevos pisados. Así que... Todos estos productos son cortesía de Avian Technic. Os los dejaré en el enlace en la descripción. Sol... Os lo digo sinceramente porque Sol es la única empresa que me han contestado. Porque cuando yo estaba en España sabía que me iba a venir aquí. Estuve mirando a varias empresas de alimentación y productos de canarios. Se lo dije a varias y ninguna me contestó. Ellos fueron los únicos que me dijeron. Sí, para arriba van los productos. Donde vives que te lo mando. Así que... Ahí en la descripción os dejo el enlace a la tienda. La verdad que se me han portado muy muy bien conmigo. Y con un trato personal por whatsapp bastante bueno. Así que... Ya sabéis. Esa es la tienda que voy a comprar yo a partir de ahora. Y si soy españoles. O como por ejemplo hay gente también que ve mis vídeos de Reino Unido. Como Alex. Que de aquí le mando un saludo. Venden también a toda Europa. Así que ya sabéis. Si necesitáis algo. Ahí tenéis Avian Technic. Que a mí por lo menos me va muy muy bien. Ahí está la pajarilla. Y nada. Vamos a montar los leds. Que ya tengo ganas de ver cómo quedan. Voy a hacer un corte. Bueno compañeros. Fijaros cómo luce. Qué luz tiene esto. No he grabado al final el montaje. Porque he tenido que desarmar. Bueno desarmar. Sacar las jaulas para poder pasar las tiras bien. Y bueno. Es fácil. El montaje es fácil. Ponen la brida aquí. Aquí está el conector de cada led. De cada tira de led. Ahí va pillado. Ahí va pillado. Y aquí ahora aparezco el... Esto y el adaptador. Y este va enchufado aquí. Bueno aquí tiene el interruptor. Si lo apagamos. Fijaros cómo se quedan los pájaros. Si lo encendemos. Una gran diferencia. Ya está. Esto va conectado aquí al led. Y nada. Así es como queda. Se los voy a poner por la tarde. De 4 al principio. Todavía no lo tengo claro. De 4 a 7. De 4 a 7 y media. Vamos a ir aumentándole. Para que vayan cogiendo los ceros. De la forma más natural posible. Entre comillas. Pero para no pegarle de... Allí es que se durmieron a las 5 o a las 6. Para no pegarle ahí a las... Voy a estar a las 9 de la noche con luz. Para ir poniendo la luz progresivamente. Así que nada compañeros. Así es como se quedan las luzes con el led. Como sabéis ya le tengo puesto yo el choque vitamínico. Hoy estamos en día que le toca. Y así se ve. Ahí están ellos. Tienen todo en la luz. Y tienen bastante luz. Así que será fácil que cojan celos. Aquí la hembra. Y nada. Ya vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado compañeros. Y nada. Si os ha gustado dale like. Suscribiros. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.